Averigüe qué fue lo que ocurrió. Quiero saber la verdad. No importa cuán desagradable o dolorosa sea. El padre, Simón Castel, uno de los mejores hombres del Vaticano. Monseñor Castel, enviado especial del Vaticano. Qué bien, soy la comisario Blanc. ¿Qué hace aquí? Acompañado de la inspectora, Mary Blanc. No tema, estaremos sobre la tierra y puede quedarse con sus uñas. Tendrán que dejar su querida Roma y dirigirse al lugar de su próxima misión. El altar. Es el encargado de investigar todo crimen relacionado con la religión. Fueron mártires. No matarás. De lunes a viernes, once de la noche. En Canal 11, Tu TV. Información y entretenimiento.